¡Señores! ¡Bienvenidos al evento de la Copa América, chicos! ¡A ver! ¡Eeeh! Creadores de contenido, acepte el logo de regalo de Stopped, Matador, Momogaming, KBCA y Enes. ¡A ver esos ricos logos! Chicos, paquete de creadores de contenido. ¡A ver los logos y mi logo y el logo del mejor creador de contenido! ¿Dónde está? ¡Mi logo! ¡Pues, señores! ¡Han metido cinco logitos por acá! Así es que, bueno, ahí está. No me interesan tanto los logos. Me interesa ver... ¡Uy, se cae todo! ¡Señores! ¡Nuevo pase! ¡Arranca la Copa América, señores! De la mejor manera, ahí está con Cafu, que ahorita lo vamos a ver. Y ahí está. ¡Uy, tenemos... Bueno, este pase ya está! ¡Señores! Conmebol Copa América. ¡Vamos a ver el nuevo evento! Te damos la bienvenida a la Conmebol Copa América. Ahí está. Nos va a explicar Vinicius. ¡Excelente, Vinicius! ¿Ok? Y, chicos, vamos a arrancar por el nuevo pase. ¿Ok? Nuevo pase. Este es el nuevo pase. Lo de abajo ya saben que les dan completamente gratis. Así es que, chicos, ya, pues yo qué les voy a decir de esto. Y, pues, parece que dan un macherano. Mira, dan por acá, en este caso, botines negros. Arriba dan a un Kane. Dan también... Bueno, dos macheranos gratis. Y Cafu, para toda la gente que pague, ¿no? Para toda la gente que pague, señores, lastimosamente, pues tendremos a Don Cafu. Uy, un McManaman, un Dudek. Y, pues, chicos, eso es todo, ¿no? Tenemos, bueno, al menos tenemos un pase con dos Javier Macherano gratis, si es que no lo compras. Pero, mira, yo voy a hacer algo. Entre toda la gente que deje su like, se suscriba. Y, además, comente por qué debería de regalarles el pase. Voy a regalar en este video un pase. Así es que, ya sabes, ¿ok? Vamos a ver ahora sí el mini-evento. A ver el mini-evento. Bueno, hay que jugar juegos de habilidades, juegos de habilidades. Y, pues, básicamente, al final nos dan un sobre en donde, chicos, ¡ojo! Este sobre se actualiza cada 24 horas y te puede salir un Javier Macherano por acá. Pues, bueno, no está nada mal. Ahora, la Copa América está dividido por grupos. Lo primero que tengo que decirles, los renders de los jugadores. Por ejemplo, la carta de Messi no tiene render y ningún otro jugador. Porque recién está arrancando la Copa. Conforme vaya avanzando, los renders se irán actualizando. Pero, ojo, solo se van a poder actualizar estos renders de acá, ¿vale? O sea, mejor dicho, de las cartas que tienen la bandera de fondo. Estas normalitas no creo que lo actualicen. Así es que, pues, bueno. Ahora, acá tienen a la cabra, chicos. Don Lionel Andrés Messi. La cartita está por acá. Tenemos a Alfonso Davies también para toda la gente. Ahí que quiera ver. ¡Chicos! Zambrano se le ha caído el pelo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahora, este es el grupo A. Tenemos el grupo B. Vamos a ver el grupo B. Que lo tenemos por acá a Santiago Jiménez. A otro... Bueno, acá como ven tenemos solo cuatro cartas especiales. En el grupo C han metido a Darwin Núñez. Que Darwin Núñez sí tiene la carita. Tenemos a Araujo. Para todos los uruguayos, señores. Araujo. Y tenemos en el grupo D a Lucho Díaz. Mira, creo que es el grupo que más cartas especiales tiene. Eder Militao, Ospina, Muñoz y toda la muchachada. ¿Cómo se consiguen estas cartas? Ahora lo vamos a ver. Primero, tenemos desafíos. Que tenemos que jugar todos los días. Con un equipo, en este caso, de 85 de icono. Se desbloquea al recoger una recompensa de entrenamiento. Eso quiere decir que si juego esto. Se me tendría que ir desbloqueando esto. Eso es lo que me... Ah, no. Tengo que jugar los partidos, ¿no? Juego y pues mira. Ahí voy consiguiendo cinco recompensas de entrenamiento diario. Y me permiten... Y juego esto y me dan estos puntos de acá. Y con esto, pues chicos, básicamente tendremos para avanzar en el tema del pase de la Copa América. Ahora, los nuevos iconos. Ronaldinho Gaucho. Que ya me imagino que lo vieron por ahí. Francescoli también que está por acá. Pero el que más me interesa, señores, es este Roberto Carlos. Con su 103 de ritmo. Es una barbaridad. Tenemos al colombiano Córdoba también, mira. Don Iván Córdoba por acá. Y chicos, acá tenemos recompensas. Recompensas semanales de desafío de iconos. Completa desafíos de iconos para ganar recompensas diarias. Se actualiza cada siete días. Y como ven, chicos, acá tras completar el desafío de icono uno. Que me imagino que será esto de acá. Acá. Pues básicamente, señores, iremos completando esto. El último día nos tendremos la posibilidad de abrir sobre de 90 a 99. En donde tenemos todos estos jugadores. Bueno, están todos los jugadores, ¿no? Los iconos y toda la cosa. Con lo cual, señores, esto de acá va de la mano con esto de acá y con la parte final. Con lo cual, chicos, tenemos que jugar todos los días con el entrenamiento diario para ir desbloqueando esto. Y a la misma vez esto de acá. Chicos, un mascherano gratis, mil joyas. Ahora, vamos a batalla. En el apartado, batalla tiene que ver con la vida real, ¿ok? Y es que, señores, nos regalan jugadores. Si ustedes escogen fase de grupos, se va a desbloquear la fase de grupos. Pero con esta ficha de predicción. Y acá podremos hacer la predicción a qué... Bueno, podemos hacer la predicción, por ejemplo, en mi caso, de un país. Y llevarnos a una carta completamente gratis. Yo, por ejemplo, de estos de acá, pues... No me llama la atención ninguno, la verdad. Bueno, voy a... Es que no hay ninguno. Mira, voy a seleccionar a uno. Chicos, voy a seleccionar al primer país. Voy a decir que gana México acá. Y vamos a ver si hay nueva animación. No creo que tengamos nueva animación. Pues ni siquiera camino. Pero mira, ya me regalan al primer jugador. Y básicamente, eso es todo en este apartado. En resumen, chicos. Esto es todo lo que tenemos en este apartado. Para que más o menos se hagan a una idea. De que, chicos, el evento tal parece que es un evento secundario. Ahora, vámonos a intercambios. Habrán... No, misiones. ¿Han metido algo en misiones? Lastimosamente, no hay nada de misiones. Tal parece, señores, que no vamos a tener intercambios. Señores, no tenemos ni siquiera intercambios de la Copa América. ¿Y dónde se puede obtener, además de este mini evento, los jugadores? Claro, señores. ¿Dónde más? ¿Dónde creen? ¿Dónde? ¿Dónde? Primero vamos acá a prórroga. ¿Habrán aumentado las probabilidades acá de la prórroga a lo mejor? A lo mejor acá lo metieron. Pues, señores, tal parece que... A ver... A ver dónde lo vamos a comprar. Aquí, pues, chicos. Aquí está. Bueno, aquí está, claro. Es que el evento va para la tienda, señores. ¿Cómo consiguen los jugadores? Pues, mira, tienes la posibilidad de fichar a un Ronaldinho acá en sobres. 96, 99 por 500. ¿Y hay con joyas? Hay uno por 15 mil también por acá. Claro. Ahí estamos. Tenemos otro sobre acá de la Copa América por FC Points y joyas. Y, claro, sí, chicos. Sí, sí. Es una pena. Pero, mira, si abrimos, básicamente, 10 sobres, 10 de estos sobres, te garantizo un 97, 99. O sea, en pocas palabras, te tienes que gastar 8 mil FC Points para que abras uno de estos, señores. Decepción total con el evento de la Copa América, pero así se consiguen los jugadores. Claro, también tenemos otros sobres como estos de acá por 3 mil joyas. También hay. Dicho sea de paso, miren, les voy a regalar el primer sobre. A ver si hay nueva animación. ¡Hay nueva animación! ¿Ok? Señores, ni siquiera hay nueva animación. No tenemos nueva animación. Decepción total, chicos. Las cartas de la Copa América que saquen acá serán con la animación verde. Eso quiere decir que si te sale un Ronaldinho, pues, saldrá con esto, ¿no? O, no, no. A lo mejor sale con la animación de icono, ¿no? Si te sale un icono, la animación será la animación de icono. Pero como ven, señores, pues, básicamente, así sería. Tenemos estos sobres también de la Euro. Y, pues, básicamente, chicos, es lo que han metido, ¿no? Es lo que han colocado. Así creo que funciona, disque, este evento de la Copa América. Y, pues, bueno, lo que sí han metido son nuevos sobres de la Eurocopa. Que lo han combinado acá para que puedas abrir algunos sobrecitos y toda la cosa. Pero, señores, sorprendido. Bueno, es que, ¿qué sorprendido? La única manera de conseguir los mejores jugadores, en este caso, de la Copa América, no es otra más que metiéndole dinero al juego. O sea, ya es todo. Y, claro, más lo que les dije, que tienen que tener suerte para ver si les toca algo. Pero me hubiese gustado que, al menos, en intercambios lo metan, ¿no? Pero tal parece, chicos, que esto es un evento secundario. Y, pues, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Ah, y el pase. Acá está el pase, ¿no? Para la gente que quiera ver el pase. Pues, ni ofertas han colocado. Pues, el pase, señores, acá está, ¿no? Vale esto de acá. O sea, vale esto. Chicos, un poquito bajón, ¿no? Un poquito bajón el tema de la Copa América. Porque esto, básicamente, es todo, señores. Ah, y han metido esto, ¿no? Para toda la gente que pregunte, Fran, un jugador más gratis. Pues, esto. Han metido al señor, al Capitán Company. Que un jugador de 96 a estas alturas ya no lo quiere nadie. Pero, bueno, tienes que completar esto. Algunos desafíos y toda la cosa. Y, al final, te puedes llevar a Company y a Macherano, ¿no? Ahora, una cosa importante, señores. En los de la Euro, tenemos nuevos iconos. Que son estos. Se ha ido Gullit. Se han ido los otros jugadores que estuvieron la primera semana. Pero han metido, por ejemplo, a Lothar Mataus. Han metido a Liz Arasu. Que lo tenemos por acá. Y luego han metido también a Iker Casillas, ¿no? Iker Casillas con su metro 85. Y a Don David Treseguet. O sea, tenemos estas nuevas cartas. Y los renders de estos jugadores lo irán metiendo más adelante, ¿no? Ahora, para toda la gente, a lo mejor, que le haga ilusión. Señores, tenemos una nueva carta del señor Lamin Jamal, ¿no? Ya lo tenemos en el mercado. Si nos vamos, por ejemplo, a buscar a Jamal. Van a encontrar que Lamin Jamal ya tiene la cara. Ha llegado junto a la Copa América y acá está. ¡Lo malo! No le han metido cara, chicos. Lamin Quispe. Lamin Jamal Quispe. Mira esta cara. Cara de viejo. Una cara que... Yo creo que esta cara es el reflejo del evento de la Copa América. Esta es la cara. O sea, esta es la cara que se te queda cuando tú esperabas un super evento de la Copa América. Literal. Acá está, chicos. Acá se resume el evento de la Copa América que es una vergüenza. Pero bueno, señores. ¿Qué más podíamos esperar, no? Si ya sacaron el evento de la Euro. Milagros. No podíamos esperar. Pero bueno, tenemos la carta de Lamin Jamal. Y así, señores, básicamente sería este evento. Yo solo le pido algo ahí, Sport. Por favor. Intercambios. Por lo menos te hubieras dignado en colocar. Porque por lo demás, señores. Esto es el evento. Opiniones sinceras. Pues no lo sé. No sé qué decir, la verdad. Pero así se consiguen estos nuevos jugadores de la Copa América. Chicos. Dinero. Pues no. Dinero. ¿Quién se va a gastar dinero? Pues no sé. Uy, por cierto. Una cosa importante. Antes que me olvide. Señores. Recuerden. Todas estas cartas de acá. También. Al igual que las de la Eurocopa. También tendrán su render. ¿No? Conforme vaya saliendo. Mira. Todititas estas de acá. El único peruano que tiene carta especial es Tapia. Que ni siquiera está en la Copa América. Y los demás son normalitos. Coméntenme qué piensan, chicos. De este evento. ¿La decadencia? ¿O no?